Hola, qué tal amigos, qué alegría saludarles nuevamente y disfrutar de este momento tan especial que es nuestro pan cotidiano. El día de hoy te presento El carácter se revela en la adversidad, pero antes me permites elevar una oración para buscar la presencia de nuestro buen Dios. Gracias amante padre porque nos da la oportunidad nuevamente de escuchar tu palabra, de escuchar esta breve reflexión pero significativa para nuestra vida. Gracias señor porque has hecho provisión de nuestras voces y también de nuestros oídos. Gracias señor porque queremos aprender más de ti. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. El carácter se revela en la adversidad. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos porque no podremos escapar delante de Absalón. Segundo de Samuel capítulo 15 versículo 4. David nunca fue más digno de admiración que en su hora de adversidad. Nunca este cedro de Dios fue más grande que cuando bregó contra la tormenta y la tempestad con el ánimo quebrantado y emocionado hasta las lágrimas. Pero sin una expresión de queja, da la espalda a las venas de su gloria y también de su crimen y huye por su vida. Simei le salió al paso y con una tormenta de maldiciones lo cubrió de improperios, arrojando piedras y tierra. Uno de los hombres leales a David le dijo, te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. En su tristeza y humillación David respondió, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Cuando la procesión en marcha se encuentra con Sadoc y Abiatar, los levitas que venían cargando el arca de Dios, el símbolo de la presencia divina, David por un momento vislumbró una estrella de esperanza en medio de las nubes, pues con ese apreciado símbolo de su parte mejoraba grandemente su posición. Pero cuán generoso y noble es David. En medio de su aflicción abrumadora tomó una decisión. Él, como el encumbrado cedro del Ivano, elevó su vista al cielo, y la orden del monarca fue, haz volver el arca de Dios a la ciudad. Su reverencia y respeto por el arca del Señor no le permitieron ponerla en peligro por causa de la incertidumbre de su presurosa partida. Despojar a la ciudad de aquel símbolo que le había dado el nombre de monte de la santidad era algo que no podía aceptar. Si hubiera sido impulsado por motivos egoístas y una elevada opinión de sí mismo, de buena gana habría reunido todo aquello que mejorara su caótica situación y que le permitiese afianzar su seguridad. Pero la envió de regreso a su lugar sagrado y no avanzó hasta que vio a los sacerdotes regresar con ese cargamento santo para depositarlo en su lugar en el tabernáculo de Sion. La voz de la conciencia, que era más terrible que la de Simei, le trajo sus pecados a la memoria. El caso de Urias estaba continuamente delante de él. Su gran crimen había sido el pecado de adulterio, y aunque no mató a Urias con su propia mano, sabía que la culpabilidad de su muerte descansaba sobre él. Recordó entonces las veces que Dios había obrado en su favor y reflexionó, si el Señor acepta mi arrepentimiento, también me dará su favor y mudará si mi tristeza en gozo. Por otra parte, si Él ya no se goza en mí, si me ha olvidado, si me entrega el destierro a la muerte no murmuraré. Merezco sus juicios y he de aceptarlos todos. Carta 6, año 1880. Cariñoso Padre, por eso le llamaste un hombre según tu corazón, con sus errores, con sus equivocaciones, con sus pecados, pero Él aceptó humildemente y fielmente la disciplina del destierro. Gracias, Señor, por las lecciones maravillosas que has dejado en tu palabra a través de sus hombres. Porque en sus luchas, porque en sus lágrimas, porque en medio de todo tenemos una esperanza, la esperanza gloriosa de que tú amas al pecador, aunque aborreces el pecado. Quédate con nosotros. Bendícenos y permite que este audio pueda llegar a diferentes lugares hasta los confines de la tierra. En el nombre poderoso de Jesús lo agradezco todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima. Amén. 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 Amén.